A partir del 1 de agosto, los guatemaltecos que radican en Texas, Estados Unidos, podrán obtener el documento personal de identificación DPI, anunciaron esta mañana las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. La emisión de la tarjeta se efectuará por medio de consulados móviles temporales, de los cuales el primero se ubica en el Centro Comercial Plaza Américas en Sharpstown Center, Houston. Para el efecto, los con nacionales deberán concertar una reunión por medio del Sistema de Citas Consulares, que funciona en la dirección de Internet www.citaconsularguatemala.com o bien llamando al número telefónico 830-422-2159. Según los funcionarios, en una primera fase del proyecto, el trámite se podrá efectuar hasta el 12 de septiembre en esta región de Estados Unidos. El costo del DPI será de 15 dólares. Se prevé que la iniciativa sea implementada en otros países. Para DSA TV informó Carlos Alonso.